Una persona natural que no lleva contabilidad tiene un inmueble de vivienda de muchos años. Al aplicarle en el año gradual 2021 el reajuste del artículo 73 del exceso tributario se genera un valor muy alto por encima del valor real de la posible venta de la vivienda durante el año 2022. Si no puede generarse pérdida fiscal, de todas formas se realiza el reajuste. El valor llevado al formulario 210 en recasilla de costo fiscal es el valor de la venta y con eso la ganancia ocasional es cero. Pues miren, si una persona está cerrando la declaración del 2021, piensa vender el bien raíz en el 2022 y lo va a dejar declarado al cierre del 2021 por la razón del artículo 73. Eso hace que tenga que tomar el costo de adquisición, buscar en una tabla de un factor multiplicador. Eso vino, por ejemplo, para el 2021 en un decreto que es el 1846. Mientras el cierre del 2021 el costo de adquisición, según el año que lo adquirió, buscaba en esa tabla que está en ese decreto del 1846, haría que el costo fiscal al cierre del 2021 esté bien grande. Si lo piensa vender en el 2022 por un valor más pequeño a lo que le quedaría al cierre del 2021, pues entonces ya en el 2022 en la zona de ganancias ocasionales va a colocar en el formulario 210 en el ingreso bruto el precio de venta. Y el costo lo limita, lo limita para que sea igual al precio de venta, porque en efecto en el formulario de la declaración de renta, ya sea en renta ordinaria o en ganancias ocasionales, no se acepta un costo superior al precio de venta. Entonces limitarías ese costo tan grandote que te quedó al cierre del 2021, ya en el 2022 lo limitas para que sea igual al precio de venta y listo. Así es como elaboraría su declaración del 2022. Quienes quieran aprender a manejar ese cálculo del artículo 73 del Estatuto Tributario y cómo se limita el costo fiscal por el imparcio del 2021, entonces pueden mirar este material acá en el portal. A ver, este material de acá, que yo ya había cerrado ese enlace. Entonces pueden buscar ese material en el portal con estos, con estas palabras clave, sí. A ver, palabras clave por aquí, este lo buscan con estas palabras clave y cuando lo descargan, entonces se va a ver así. Y aquí hay una pestaña sobre las opciones para definirle el valor patrimonial al bien raíz. Esta de acá es con ese factor multiplicador, sí, que viene en cada año en un decreto reglamentario, pero que es para reglamentar lo que es el artículo 73 del Estatuto Tributario.